¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Ya no estamos tan flaquitas, estamos más redonditas, ahora talla extralash. ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué cuerpos tan diferentes? Más arrugas en la frente, más lagunas en la mente, nos trabamos al hablar, y a pesar de todo esto, el buen humor no se ha ido, y podemos carcajearnos. El físico es lo de menos, la actitud es la que cuenta, nada nos va a doblegar. ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida, la llantita fue creciendo, las tetas fueron cayendo, lo bueno es que el cirujano siempre nos dará una mano, si tenemos pa' pagar. Y a pesar de todo esto, el buen humor no se ha ido, y podemos carcajearnos. El físico es lo de menos, la actitud es lo que cuenta, nada nos va a doblegar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, los maridos barrigones, más canosos y pelones, y los hijos bien mandones, ya parecen los patrones, todo es felicidad.